Preguntabas por alguien, yo me ofrezco seño, pues descubrí que la vida es para gastarla en tu misión, aquí estoy Señor. Queridos hermanos, tengan todos un feliz y bendecido día. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey. Hoy meditamos Marcos 16, del 15 al 20. La fe de muchos depende de ti. Hoy celebramos con toda la iglesia la fiesta de San Marcos Evangelista. Su evangelio tiene la virtud de acercarnos al rostro humano de Jesús, maestro y formador de discípulos. Quien le siga paso a paso, se verá implicado en un proceso de discipulado. Estar con Jesús y conocerle, para después anunciarle y llevar su palabra. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. A pesar del ateísmo y del escepticismo de algunos, estamos viviendo un momento histórico privilegiado. Hace más de 50 años, el Concilio Vaticano II abrió las puertas a un nuevo impulso misionero, recordándonos que la iglesia existe para evangelizar, y que los laicos tienen un papel muy importante en esta tarea de llevar la luz de Cristo a todos los rincones de la sociedad. Ustedes, queridos laicos, son la luz de Cristo, son la prolongación de la presencia de Cristo misionero en el mundo. Ninguno de nosotros nos podemos callar el gozo de la resurrección, ni dejar de ofrecer al mundo la perla preciosa de la fe en un Dios vivo y cercano. El desafío para todos los que nos llamamos cristianos es mostrar con nuestra vida que Cristo es esa luz que ilumina y que salva. El Papa Pablo VI nos invitó a evangelizar con un nuevo ardor, y el Papa San Juan Pablo II nos habló de la nueva evangelización. Podríamos decir que creer se traduce en testimoniar y en transmitir la fe. 1 Corintios 9.16 2 Corintios 4.13 Como bien dijo el Papa Francisco, hay que propagar un nuevo contagio, el contagio de la esperanza. Estas meditaciones que a diario te ayudan, podrían ayudar a tantísima gente, y tú puedes ser ese canal por el cual lleguen a tantos corazones. ¿Y cuáles serán las señales que nos acompañarán? Devolver sonrisas, unir familias, reconciliar, despertar conciencias, formar comunidades solidarias, hacer discípulos. No pretendemos demostrar nuestras fuerzas a través de talentos meramente humanos, de poderes económicos o de discursos bien elaborados. No, más bien, intentaremos dejar que sea Dios el que pase a través nuestro, y obre, de tal manera que nuestro testimonio sea atractivo y convincente. Que la gente diga, mira esa persona que tiene, ¿por qué en medio de esta crisis la veo con paz? Mira a estas personas, dan y comparten de lo poquito que tienen. Mira a esta familia, como si quieren, como rezan juntos, como luchan juntos. El encanto de la fe no es sólo vivirla, sino ayudar a que otros la vivan. No seríamos verdaderamente cristianos si no nos apasionara la misión, si no nos interesara el que el otro también crea. Y es que la sangre está hecha para circular por todo el cuerpo. Si se detiene, todo el cuerpo enferma. Así la fe. No creas que porque la gente no te pide que le hables de Dios, no está deseosa de conocerlo. Si no vienen a ti, ve tú a ellos. Provoca interrogantes, anima, exhorta. No podrás imponer, pero sí ofrecer y esperar a que la semillita germine y de fruto como lo está haciendo en ti. Feliz día de San Marcos. Feliz día, misionero. Un abrazo para todos. Feliz día, misionero. Contigo voy, Señor, y con María, que me contagia su entrañable amor. Aquí estoy, Señor, envíame. 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 Aquí estoy, Señor, en mi amor